qué pasa chavales bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo va a ser un pequeño tutorial bastante corto en el que os voy a enseñar cómo poner la esfera la esfera vale está de la cabeza para que se os agueve la cabeza bastante sencillo y nada vamos a meternos ya aquí como veis he puesto una imagen en vez de un vídeo pues he puesto una imagen con el vídeo es lo mismo y lo único que tenéis que que poner es en efectos de vídeo que lo tenéis aquí abajo no sé si lo veréis bien aquí en efectos de vídeo tenéis que buscar que ya lo tengo ya seleccionado experice vale os lo pondré en la descripción os lo pondré también en el título que es con el experice y nada lo cogeis vale como veis seleccionáis encima del predeterminado y lo ponéis y como veis aquí a la derecha veis la cara que se quedará pues en plan grande y eso vale lo podéis poner más cantidad menos cantidad lo podéis hacer al revés también es bastante gracioso para los vídeos y como me lo pedisteis pues aquí lo tenéis es bastante sencillo yo lo siempre a verlo suelo poner para los vídeos cortitos o que hago de risa y nada así es como sería así es como sería al poner la esfera como hace rubios o como hace bastante gente de vídeos graciosos y nada chicos espero que se escuche bien porque chau chau